Justo cumplimos dos años ahora en el verano, en torno a la fiesta de la Virgen de la Caridad de hace dos años hicimos la Fundación Cubijo. Tenemos 19 casas de acogida. La última la abrimos ahora en agosto y le hemos puesto por nombre la Asunción de María. Es una casa que se dedica a acoger a niños que están enfermos, cubanos, que lleguen aquí. Y acogidos tenemos 127 acogidos ahora mismo. Independientemente de que atendemos en la acogida primera, que damos comida y ropa, pues llevamos ya en lo que va de año, yo creo que alrededor de 350 cubanos que hemos acogido en el sentido de darle comida, ropa, cuando llegue a ayudarlo un poco con los trámitos de papeles, tarjeta de transporte. Nosotros teníamos la doble ciudadanía y estábamos interesados en venir para acá, para España y supimos del proyecto Cubijo de Vladimir. Entonces nos comunicamos por él por WhatsApp y él nos dijo que en cuanto pudiéramos llegar que él nos acogía sin ningún tipo de dificultad. Él nos mandó a buscar al aeropuerto y nos llevó hasta su casa. Bueno, ahí supimos que Cubijo estaba lleno y él nos alojó en su propia habitación. Él dormía en un sofá en la sala de su casa y nosotros en su cuarto, me dice, mi esposo y yo. Y ahí estuvimos por 15 días hasta que, bueno, ya se aquí hubo un espacio y nos pasamos para acá. Yo venía con ideas de independizarme, de estar en otra comunidad autónoma donde me habían dicho que era la vida mucho más barata que en Madrid. Y entonces por cosas del destino de Dios que me puso Vladimir en el camino porque el día que llegué debía coger un bus a Galicia y no había bus. Me hicieron un conecto de tres ciudades hasta llegar a Coruña y perdí el primer bus. Yo me iba a quedar en el aeropuerto, esperar allí a las 10 de la mañana del otro día, pero entonces una amiga de mi hermana llamó a Vladimir y rápidamente Vladimir me mandó a buscar. Pasé la primera noche en su casa, que yo estaba muerta de hambre y él me hizo comida, su mamá muy atenta conmigo. Cuando ya yo llegué a Galicia, el primer tropiezo que tuve fue el empatronamiento porque la señora que me había rentado el cuarto me había dicho que no había ningún problema, que ella me iba a acompañar a hacer todos los primeros trámites y cuando llegué no fue así. Vinimos para acá a rumbo total, a dormir en el aeropuerto y de ahí al otro día a ver qué íbamos a hacer con la vida de nosotros. Me quedé en el aeropuerto porque había wifi y yo soy un informático, en la calle no tengo wifi y tenía la más remota idea de cómo conseguir un teléfono, línea telefónica de aquí. Y estando allí, me escribe entonces el mismo amigo de aquí, que la esposa de él, encontró el número del padre de Vladimir. Me dice, mira, él es un padre de una iglesia católica, escríbele a ver si al menos te deje, no sé, aunque fuera dormir en el banco de la iglesia. Y le pongo la situación en la que yo estoy, me hace el cuento, ya con más confianza, de que él estaba rezándole a la Virgen y que le preguntó a la Virgen, ¿qué regalo tienes para mí hoy? Y que en ese momento llegó el mensaje mío. Y él vio a un cubano desamparado. Yo creo que lo más importante cuando los cubanos ven aquí es que se sientan en una familia, que se sientan acogidos. Y nosotros el verano, con la ayuda del Banco Santander, de otras fundaciones, hicimos posible que los niños tuvieran un verano digno. Por ejemplo, lo primero que hicimos fue un campamento urbano. Estuvimos unos días ahí en Alcobenda con más de 30 niños, de los cuales 15 eran cubanos. Entonces lo hicimos que compartieran con otros niños de aquí a España, con otros niños latinoamericanos. A este campamento le llamamos Despertado Talentos, que los niños descubrieran cuáles son sus talentos. El talento de la pintura, el talento del baile, el talento de la danza, el deporte. Que los niños cubanos se sientan arropados. Y luego tuvimos la dicha de mandarlos a Valencia. Los niños cubanos, desde que están en cobijo, los mandamos a un campamento en Valencia. Incluso los padres tenían un poco de temor. ¿Cómo vamos a dar a los niños 12 días fuera de las casas? Oye, láncenlos. Y los niños no querían ni regresar. Dejar de Cuba a toda la familia, a todos los amigos. Es muy duro que nos reciban aquí con esa alegría, ese carisma. Es muy importante porque estar solo uno no se siente mal. Y entonces esta familia, COVID, Jolaymir, todo, se lo agradecemos mucho. Es muy importante que acojamos con el corazón. Es verdad que al cubano que llega le hace falta dinero, le hace falta un piso. Pero acoger cuidando primero. Que la gente cuando llega a la acogida en nuestra sede se sienten queridas. Se sienten acompañadas. No se sienten despreciadas. Que no es un mínimo trámite burocrático que están haciendo, sino que un cubano que está acogiendo a otro cubano. Un hermano que está acogiendo a otro hermano que le está abriendo las puertas. Y al otro día me hicieron una entrevista con la psicóloga del proyecto y me llevaron para la casa de Cuentes. Y ahí fue cuando entré oficialmente a Cuentes. Estaba en esta casa donde yo estoy ahora y necesitaban acoger a tres mujeres. Pues nos movieron para otra casa. Es muy la verdad es como si fuera una familia. O te tienes a bañar, te dicen no voy a bañar, para que la persona sepa que tú te estás bañando. Y bueno, el baño tiene seguro de todas maneras, nadie entra. Si quieren cocinar, preguntamos qué quieren comer. Y entonces ya hay una persona que lo cocina. Si, por ejemplo, si yo estoy aquí me puedo hacer la cocina para todo el mundo. Y comemos todos en la mesa. Si necesita algo, todos estamos a disposición de lo que necesita. Y eso es así. Somos familia. Tratamos de respetar los espacios de las personas. Nos ponemos de acuerdo para la cocina, para la limpieza, el día que alguien va a lavar y así. Si tenemos que comprar algo en común, también compartir en los gastos. Siempre tratamos de que seamos una familia. Yo creo que la misión de los que estamos fuera de Cuba es unirnos para ser familia. Yo creo que la dictadura, los comunistas han logrado algo y lo han hecho bien, que es dividirnos, enfrentarnos. Por tanto, la misión nuestra es unirnos. Aunque nosotros teníamos los documentos españoles, aquí hay que hacer un grupo de papeles, sacar DNI, seguridad social, tarjeta sanitaria. Todo eso nos lo indica el proyecto. Ellos nos acompañan dándonos alimento, vivienda, pero también asistencia legal. Nos contactan con otras asociaciones, por ejemplo, Íntegra. Nos pusieron en contacto con ellos y nos mandaron a pasar una semana completa con unos cursos para aprender a hacer entrevistas, hacer currículos. Esa asociación íntegra fue la que nos ubicó en algunas cositas que fueron apareciendo de trabajo. A ver, estamos sustituyendo por vacaciones, ¿no? Pero bueno, por algo hay que empezar. Comenzar de cero. La vida en Cuba es muy difícil. Y yo tengo una hija que tiene 21 años, recién se graduó de la universidad ahora, y ella tiene una vida por delante. Y más por mí que por ella. Porque ya yo estoy para atrás, pero ella no. Ella puede hacer una vida aquí. ¿Cómo nos financiamos? Bueno, yo voy a decir dos cosas. Una, para los que no son creyentes, pero tengo que decirla, una es que Dios nos provee. Dios proveerá. Siempre lo decimos. Cuando estamos a punto de quedarnos en rojo, siempre aparece alguien que generosamente nos dice, mira, te damos una donación para que pueda pagar los pisos. Y luego, es verdad que a lo largo de este caminar hemos hecho muchas amistades. Yo le llamo el ecosistema. Tenemos un ecosistema de amigos que si no me da uno arroz, el otro me da un colchón, el otro me da un armario, el otro un televisor, el otro me da unas mudas de ropa, el otro me da sábanas, toallas, el otro da dinero. Nosotros a los que donan dinero le llamamos buenos samaritanos. Significa gente que ha apostado por nosotros y no tiene ningún tipo de pereza en decir, oye, te vas a hacer un viso, te hacemos una transferencia de dinero para que tú sigas echando adelante las casas. También es de reconocer que los propios que viven en las casas, ya cuando van teniendo su dinero, van aportando el proyecto. Y eso es bonito también. Y eso nos libra de una cosa que hay en Cuba que se llama el paternalismo estatal. Sabe que en Cuba todo nos lo dan, que no dan nada. Y es bonito ver mucha gente que se ha ido de cobijo ya, que están fuera, como con sus trabajos nos dicen, padre, denme la cuenta de cobijo que le voy a hacer una transferencia del dinerito que tenemos para que siga ayudando usted a otros cubanos que están llegando. Porque esa es la verdadera solidaridad, no la que nos han enseñado a nosotros. Ese es el verdadero sacrificio por el otro. Lo importante es que se pongan en contacto con nosotros a través de las redes. Tenemos un número de teléfono, tenemos correos electrónicos, tenemos cuentas bancarias. Yo creo que escribiendo un WhatsApp, oye, queremos ayudar. Y una cosa importante que yo no me canso de decir, a cobijo también se regala a tiempo. ¿Qué significa eso? Y eso vale más que dinero. Significa que yo un fin de semana, un sábado de una tarde, voy a una casa y llevo un poco de café y llevo un flan y llevo un dulce de coco y lo comparto con los que están allí. Eso es muy importante. Y eso es hacer comunidad. Entonces, no solamente buscamos que nos den dinero, que lo necesitamos para pagar 19 casas, para pagar comida, para pagar insumos, suministros, electricidad, agua, gas. Por tanto, a través de las redes nos pueden escribir y nosotros con muchísimo gusto aceptamos cualquier cosa que nos quieran donar si tengo miedo. Pero lo sigo haciendo. Es decir, yo aprendí de un amigo. ¿Tienes miedo? ¿Vale? Hazlo con miedo. Entonces, es verdad que el efecto de llamada es grande, que los cubanos están todos desesperados, pero evidentemente que a todas las solicitudes de acogida no podemos decir sí. Y a eso no te creas que me entristece. Muchas veces yo me acuesto de mí y digo, qué rabia que hoy tuve que decir a esta familia que no. Es verdad que muchas veces nos vemos desbordados, pero nuevamente la frase mía, divina providencia, Dios provee. El otro día teníamos la necesidad de acoger a una familia con una niña, con una fuerte discapacidad y no teníamos la casa. Simplemente pasaron tres días, tocamos una puerta y apareció el piso remodelado completo. Entonces, frente al desbordamiento, porque es verdad que es una avalancha lo que está llegando y seguirá llegando, porque mientras Cuba esté así, la gente intentará seguir saliendo. Nosotros muchas veces tendremos que decir que no. Pero el no, pasado por una acogida, un abrazo en que te pueda ayudar, si no en un piso, por lo menos con comida, con ropa, con un trámite. Es decir, que la acogida es muy amplia, no solamente con una casa.